Vamos a darle a una nueva carrollita A lo vero Vámonos Vámonos papá No sé cuántas carreras de vuelta son No tengo ni una penga de Danovi A la penga Vámonos 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 Vamos a hacer este loot pin Vámonos Segundo loot pin A la madre No, mami Me quedé todo el capó ahí Todo el morro lo dejé ahí pegado Vámonos 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 No, sas No No me jodas Cómo odio estos Ah Fuck Tiene muy buena velocidad Pero está muy pegado Está muy La suspensión La tiene muy Muy abajo No sé ni qué es lo que más digo Pero Me lleva la verga Ya me adelantaron También Quijamos Oh, lo cagó El hijo de ese chico Ay Cara De pepino Este Tengo detrás Tengo detrás Písele 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 Se quedó atorado Se quedaron atorados Vamos Primer lugar Buya Vamos Muy buena, eh Muy buena Es que con el T20 Tiene una pinche velocidad Increíble Eligieron Coche Muy mal, eh Y la cagué La cagué En el maldito tubo ese Si no veo Fácil Primer lugar Me sudó Me sudó Pensé que iba a quedar en segundo Y dije No, mames GG GG No, mames Jajajajajaja You No, mames